saber cómo se van a hacer las cosas en Vicuña y Magena y pueda decir, esto es el proyecto que me incluye a mí, dentro de la comunidad, provenga del sector en el cual provenga. Que puedan decir la gente que no tiene vivienda, ahora he escuchado también que va a haber planes para un instituto municipal de la vivienda, que el EMUPROP, que hemos propuesto nosotros hacer de sin casa, ¿se va a utilizar el fondo sojero para hacer casa? Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros tenemos la decisión de poner la plata del fondo sojero para que aquellos que necesitan puedan acceder a una casa sin pagar previamente la cuota y le empiecen a pagar una vez que estén adentro. No es cierto que por supuesto no va a ser para todos, pero un buen número de personas van a estar incluidas en esto. Daniel, creo que la semana anterior o la otra, cuando también en las visitas semanales que se hace aquí en el canal, hablábamos sobre proyectos y demás, que es lo que se está planteando en este momento. El tema es de mantener lo que hay, mantener, mejorar. Nosotros, como te lo dije, no vamos a cerrar talleres culturales, no vamos a despedir empleados, no vamos a destruir lo hecho, no vamos a hacer sonar la bicicena, nada, eso es mentira. Nosotros somos gente de maquina, y esto lo decía hoy por otra manera. Somos gente común, Roque. Yo soy el Daniel, el Cabeza, el que todos me conocen. Te cuento, pueden hablar todos los días conmigo. Nosotros, ¿cómo vamos a destruir lo que es de todo? Es como si dijeran que vamos a destruir la plaza. ¿Cómo vamos a destruir nosotros, que somos parte del conjunto lo que es de todo? No, no, hay que mantener lo que está. El plan ProMavi se va a seguir, pero no va a haber nuevos ProMavi con nosotros. Va a haber una estructura distinta, una estructura absolutamente distinta, en donde los que necesiten vivienda, los que tengan la necesidad de vivienda, puedan acceder, no va a haber inversores. Ahora, ¿se va a cumplir con lo que está, teniendo en cuenta que estamos hablando que en pocos meses puede haber un cambio o no? La gente va a decir el 14, ¿no? El tema ProMavi tiene varios años para poder completar... Pero hay un círculo. Si los adherentes al plan cumplen, la obligación del representante del Estado es cumplir con los compromisos. Nosotros cumplimos compromisos. Asumimos compromisos. Cuando Bruno asumió hace muchos años, había una deuda por el gas, por el aumentar de 4 a 6 pulgadas el diámetro del gas en molde, que costó un millón de dólares. Y no, no lo hicimos, nosotros fuimos, lo pagamos. ¿Te cuesta? Nosotros los compromisos asumidos, se lo digo cara a cara a todos los vecinos de Vicuña, los compromisos asumidos se van a cumplir. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener una perspectiva distinta para gobernar de manera distinta, Maquina. Acá Maquina no puede ser que sucedan las cosas que han sucedido, Roque. Hace dos semanas falleció Marcial Godoy. Vos lo conocés, una excelente persona. Perdón a la familia por esa mención. Nueve de la noche, once y media de la noche, me llamaron a mí, no había un médico para dar un certificado médico de defunción. Tuvimos que saber... Ayer, el domingo, un amigo mío, 70 años, cumpleaños de la madre, va al cementerio, se cayó, se sacó el hombro. No le podían hacer una radiografía hasta las ocho y media del lunes, ocho y media de la mañana del lunes. Le hicieron una radiografía y no había un trabajador que le pusiera el hombro. No había un diagnóstico correcto. ¿Sabés qué hice? Yo lo tengo en el teléfono. Digitalicé la radiografía y lo envié a mi hermano. Mi hermano hizo una indicación, viajó al hospital de moldes. Al hospital de moldes le hicieron la técnica y le redujeron la luxación del hombro. ¿Por qué no podemos tener nosotros en máquina? ¿Por qué no podemos vivir mejor nosotros en máquina? ¿Por qué no podemos asignar mejor los recursos? ¿Por qué no podemos gestionar más? ¿Por qué no podemos traer todo lo que es posible traer? ¿O no vemos lo que sucede en Cautiva? ¿O no vemos lo que sucede en Tosquita? ¿O no vemos lo que sucede en Jovita? ¿O no vemos lo que sucede en las Asequias? ¿O no vemos lo que ha sucedido en Villa María? ¿Por qué nosotros no? Porque esta es la pregunta que se tiene que hacer la gente. Y nosotros le planteamos, si usted quiere que todo esto que está hasta hoy cambie, ¿por qué no nosotros? Nosotros somos el cambio, somos la transformación, somos gente nueva, muchísimos son gente nueva. Yo tengo mis añitos, pero también me considero joven, vital, con ganas, vos me ves, yo soy un tipo activo, encarador, digamos, de las cosas para hacer. Y eso es lo que se necesita. Ahora, si la gente no quiere que nada cambie, ¿qué sigue este gobierno? Y está perfecto, porque qué voto es ciudadano. Daniel, permítime hablar un poquito con Vero. Recién hablaba, Daniel, de perspectivas, de aperturas. Bueno, ustedes ya vienen trabajando. ¿Qué sensación se ve? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes como jóvenes también? Sí, mira, el equipo de trabajo es muy sólido. El equipo de trabajo, lo que se ha planteado, la puerta a puerta, el proyecto, el transmitir el proyecto, el decir la propuesta de lo que queremos para Maquena, siendo parte del pueblo, no con soberbia de poder, diciendo nosotros somos capaces de cambiar todo, nosotros tenemos la verdad. No, nosotros somos parte del pueblo que no tiene las viviendas dignas. Nosotros no queremos una vivienda para zafar. La gente que nosotros golpeamos la puerta no quiere una vivienda para zafar. Quiere una vivienda digna. Trabajo, no el cartel que diga permanentemente no hay trabajo. Porque eso no es que lo decimos nosotros. Estos ocho años va a venir viviendo la gente. Y cuando vos te acercás a la casa, al domicilio de las personas, cuando le planteás la propuesta, ellos inmediatamente te están diciendo la misma realidad que vivimos. Nosotros no estamos por encima de nadie. Somos parte de esa realidad. Y esa realidad tiene que ver también con lo que abarque un poco más, digamos también cuestiones no solamente en lo que es la parte educativa, cultural, deportivo, hacia otros sectores, ¿no? Mirá, Roque, yo creo que la educación y la salud son los ejes fundamentales de una sociedad. Y si eso no está atendido, no hay forma de que una sociedad pueda constituirse. Porque al no tener educación y no tener salud, ¿qué haces? La gente está desesperada en otra cosa. ¿Me entendés? Es elemental. Y también es elemental dar participación en la ruralidad. Es fundamental. La educación rural es muy fuerte en esta zona. Entonces también tiene que ser atendida. Por ejemplo, atendida en sentido... Mira, atendida en lo que es escuela, en lo que es institucional, con respecto a las refacciones de las escuelas, con respecto a las necesidades, que se acerquen a ver qué necesidades tiene la escuela. Y no en campaña política utilizar a las escuelas, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, el tema de deporte. En la ruralidad hay niños. Esos niños tienen el derecho también a ser partícipes en deporte. Me parece que es el proyecto nuestro, o la propuesta nuestra, es para todos, para todos, toda la población. Porque somos parte de la realidad, de esa realidad que vemos. Seguramente quedan tres minutitos para cumplir los 15, ¿no? Seguramente este jueves vendrá también la otra lista, vendrá a plantear sus proyectos. Y la semana que viene, ustedes en vez del miércoles o jueves, van a venir el día lunes. Sí, el día lunes vamos a tratar de hacer una teleconferencia con mi hermano, que es mi asesor en materia de salud, donde le va a explicar a la gente cómo vamos a tener el primer hospital digital del sur de Córdoba. Algo que lo está tratando de hacer Río Cuarto a través de la universidad. Nosotros ya lo tenemos diseñado con mi hermano. Mi hermano, su clínica particular, la tiene así digitalizada. Pero te quería aumentar un poquito más el foco sobre lo que hablamos con Vero. Es muy importante, por ejemplo, en materia deportiva, como yo mencioné, el polideportivo. ¿Cuántos años hace que se viene prometiendo un polideportivo en Marquina? ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué Cautiva lo logró? Nosotros no. ¿Por qué Jovita lo tiene? Nosotros no. ¿Por qué? Hay que organizarse, Roque. Hay que optimizar recursos humanos y materiales. Y económicos también. Y materiales. Pero esto hay que optimizarlo. Nosotros vamos a optimizar el empleo público. No vamos a pedir empleo público. Lo vamos a optimizar y vamos a digitalizar el municipio también. Y ellos van a cumplir las funciones que cumplen los funcionarios públicos hoy en día. Y vamos a obtener un ahorro importante. Vamos a tener mayor recaudación porque vamos a aumentar el Fofindex. Porque nos van a declarar ciudad y vamos a tener mayor participación. Y nosotros vamos a tener obras que nos incluyen a todos. El gas natural va a ser para todos. Va a ser para todos. No va a ser únicamente para un sector. ¿Te das cuenta? La salud. Cuando alguien se descompone en McKenna, tiene un paro cardíaco y no hay alguien que lo saque de un paro cardíaco, lo instala en una sala de terapia intensiva, mínima, pero que le permite compensarlo para poder luego trasladarlo en un centro de mayor complejidad, se muere. Y no te preguntan cuando vos estás en una situación de riesgo de vida, si tenés plata en el bolsillo o no tenés. Acá les toca a los dos lo mismo. Y nosotros queremos una sociedad mejor. Nosotros queremos un McKenna mejor. Creemos que hemos estudiado esta problemática con realidades, con números. Por eso nos gustaría el debate. Porque le podemos decir, mire, intendente, usted acá, en impuestos internos del municipio, impuestos de jurisdicción municipal, usted recauda al año, el 31 de diciembre de 2014, 16.900.000 pesos. Y para pagar sueldo de los funcionarios de los empleados políticos necesita 32. Entonces, ¿usted qué hizo? Agarró la coparticipación y la coparticipación y la podemos utilizar en obra, la dilapidó. No, esto tenemos que corregirlo. Tenemos que optimizar el gasto y tenemos que optimizar el recurso. Nosotros no podemos tener en salud una deficiencia presupuestaria. Tenemos que tener un superávit, tenemos que tener tomógrafo. Sí, señor, tenemos que tener... No nos sirve tener un laboratorio. Yo, por ejemplo, eso es una diferencia que nos gustaría decir. No nos sirve tener un laboratorio. Si aquí hay 10 laboratorios, máquina, de análisis clínico. ¿Por qué no podemos tercerizar guardias? Si lo único que el laboratorista, el técnico químico, necesita, es la extracción de la muestra para poder analizar. ¿Por qué vamos a gastar en algo que ya está para competir con el que está? No. No queremos competir. Nosotros queremos mejorar la salud privada. ¿Cómo puede ser que no haya internación? ¿Vos sabés por qué no hay internación en máquina? Y algo sabemos de acuerdo a lo que nos han contado, ¿no? No hay banco de sangre ni hay hematólogo, ni guardia permanente. Todas esas cosas las podemos charlar con los médicos, las podemos charlar con las mutuales. Pero necesita un gobierno firme, un gobierno que decida, un intendente que se mueva, un grupo, un equipo que tenga sensibilidad social y que tenga acción. Porque si vos tenés sensibilidad y te quedás sentado en tu casa y te quedás llorando por lo que pasa... La política es hacer. La política es hacer. Esa es la frase, Vero. Perfecto. Y nosotros queremos hacer. Nosotros queremos que esto cambie. Que Maquena deje de ser la ciudad más atrasada del sur de Córdoba para ser la ciudad del progreso, la ciudad del futuro, la del hospital digital, la del municipio digital, la del gas natural, que va a permitir el ingreso de empresas porque nosotros mientras no haya gas natural no podemos traer a nadie donde podamos gozar de la salud, donde podamos ser un polo de referencia de salud en el sur. Un polo de referencia. Y tenemos todas las condiciones para estar. Y lo que estamos imaginando nosotros es magnífico. Por eso le decimos a la gente el 14 de junio cambie, voten no. Denos la oportunidad de transformar Maquena. Que sea el pueblo el que gobierne, que sea el pueblo el que entiende la realidad. Si no quiere cambiar Maquena y bueno, que sigue igual. Muy bien. No tengo más tiempo. Seguramente la semana que viene o quizás la otra ya va a ser la previa a las elecciones. Hablaremos un poco ya hablando con vos sobre la relación que puede llegar a tener con la nación o con la provincia. Son excelentes ambas. Un segurito te pido, le quiero pedir disculpas a la gente de Puyredón porque no vamos a poder hacer el acto de mañana a la noche en Puyredón porque otra vez se ha superpuesto un acto el radicalismo ha decidido hacer un acto en Puyredón a la misma hora que nosotros. Nosotros queremos evitar conflictos. Si queremos hacer un acto conjunto es para debatir no para generar conflictos. Le pido disculpas no lo vamos a hacer lo vamos a hacer el viernes a la noche. Muchas gracias Roque Hacemos la pausa.